Si estás aquí es porque alguna vez te han roto el corazón o te lo acaban de romper o piensas que te lo podrían romper o quieres ayudar a un amigo o amiga que tiene el corazón roto quisiera empezar diciéndoles que yo no soy ni me considero ninguna experta en asuntos del corazón conozco gente muchísimo más competente para tratar el tema pero sí siento que en mi vida he experimentado algunas situaciones que sobre todo siento que me han dejado muchísima enseñanza si considero que he sufrido un poquito de más por no saber algunos de estos principios que yo quiero compartir con ustedes quiero como darles algunas no sé ni cómo llamarlos pero como algunas razones mezcladas con tips para poder pasar este momento de tu vida y para poder superarlo pero antes de empezar con cualquier cosa quiero darte un mensaje y quiero decírtelo y te pido te pido que por favor me creas porque lo que te estoy diciendo lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa y con crítico en la seguridad y la certeza de haberlo experimentado eso que estás sintiendo que sientes que te va a matar o que sientes que de ninguna manera se va a ir de tu vida va a pasar lo vas a superar y si tú te aferras a dios en ese camino en esa decisión de superarlo no solamente va a pasar sino lo que dios va a restaurar en tu vida y lo que te va a dar a cambio de eso que tú sientes que perdiste o que tuviste que dejar ir es incomparable con lo que estás sufriendo en este momento hay muchas promesas en la biblia que se refieren a eso pero yo quiero contarte y asegurarte desde mi vida y desde mi testimonio acerca de eso que va a pasar independientemente de la razón por la cual tú hayas tenido o tengas en este momento el corazón roto quiero enseñarte y que partamos desde un principio y quizá te suene un poco raro y nunca lo hayas escuchado quizás sí pero es verdad y es entender y partir de que tú antes de esa situación que estás viviendo que sientes que te destrozó el corazón ya tenías el corazón roto pues tú me dirás clara no yo estaba muy bien yo estaba feliz y me enamoré y todo esto pasó y fue maravilloso quiero decirte que tu corazón ya estaba roto y estaba roto porque todo lo que somos como ser humano está está roto está incompleto si no estamos en una comunión plena con dios aún y si tú ya tenían una relación con dios y entonces no entiendes porque ahora tienes el corazón roto bueno tener una relación con dios no es garantía que nadie te va a romper el corazón o que no van a pasar cosas en la vida que sean difíciles pero si es una garantía de que vas a poder superarlo pero entender que nosotros nuestra condición de ser humano el mundo caído en el que nacimos la herencia que tenemos de generación generación por ser seres humanos ya implica que nuestro corazón está roto tu corazón sólo puede ser restaurado en las manos de dios quisiera leerles un versículo que en un momento de mi vida hablo muy directamente de una manera muy muy radical y yo puedo entender lo que dios estaba haciendo mi vida y quizás este versículo y este pasaje te puedan ayudar a ti también está en jeremías 30 a partir del versículo 13 hasta el 17 lo vale rapidito pero dice no hay quien juzgue tu causa para sanarte no hay para ti medicamentos eficaces esto es como lo que la persona siente todos tus enamorados te olvidaron no te buscan porque como hieren un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados el versículo 17 dice más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice jehová porque desechada te llamaron diciendo esta esción de la que nadie se acuerda bueno este versículo este capítulo de hecho como jeremías 29 30 31 32 lanza todo el libro de jeremías de verdad es muy bueno pero digamos este pasaje continúa desarrollando una idea acerca de cómo a veces pasan cosas en nuestra vida y así y así me lo recibí de dios en ese momento como veces pasan cosas en nuestra vida que tienen que ver con el lugar en donde estaba nuestro corazón erradamente con cosas decisiones erradas que hemos tomado basadas en nuestras pasiones con nuestras intenciones y no y por no tener en el corazón en el lugar correcto y dios está diciendo bueno esto sucede porque tu corazón quizás no estaba en el lugar adecuado y de hecho ya hace una descripción de cómo te sientes no y yo me acuerdo que en los momentos en los que me he sentido así me pude identificar muchísimo con este pasaje pero después de eso dios hace una promesa de yo voy a yo voy a hacer venir sanidad para ti yo te voy a sanar yo te voy a restaurar y ya no vas a ser esta persona desechada que estás sintiendo que si tú te aferras a dios y lo buscas y entiendes que él es el único capaz de llenar tu corazón hay cosas en tu vida que van a empezar a pasar y entre ellas tu corazón las piecitas de tu corazón van a volver a su lugar y dios va a restaurarte y a redimir de una manera en la que quizá nunca te hubieses imaginado como segundo punto quisiera como empezar a darte algunos consejos prácticos quizá un poquito más prácticos que el principio general del que acabo de hablar acerca de qué cosas puedes hacer tú para sanar tu corazón herido la primera es entender que si bien es muy importante perdonar a una persona que te hizo daño o perdonar quizá una situación o quizá perdonarte a ti mismo por lo que hiciste que causó que tuvieras el corazón roto es también muy importante que entiendas que las relaciones que se terminan son una especie de muerte son una especie de fallecimiento de la relación y que por ende conlleva un luto y tienes que vivir un tiempo de luto tienes que darte el tiempo ahí tienes que amarte a ti mismo en ese sentido como dios te ama y entender que tú necesitas un tiempo de llorar un tiempo de apartarte un tiempo de sufrir lo que necesitas sufrir porque es una pérdida en tu vida esto yo creo que te lo dirá cualquier psicólogo o cualquier no sé consejero de pareja un pastor que se dedique a eso yo creo que siempre lo dirá uno necesita llorar por favor no escuches a las personas que te ponen un tiempo y te dicen bueno ya supéralo ya deja de llorar ya pasó una semana ya pasó un mes ya pasaron dos meses ya deberías estar bien porque cada quien tiene un tiempo obviamente importante que es que sepas diferenciar entre caer en una depresión debido a esa ruptura o ese corazón roto que tienes y entre vivir el tiempo del luto sé que viví tiempos para superar algunas rupturas quizá más largas de lo que fue necesario pero porque no hice los siguientes tips que te voy a contar a continuación pero lo importante es que sepas que ese tiempo es para ti y es para dios ese es el momento en el que tu corazón necesita aferrarse a dios y amas nada y esto se enlaza con mi tercer tip o principio o comentario o ya no la importancia de que estés solo o sola en ese tiempo de recuperación la peor decisión yo algunas veces he visto casos en los que ha funcionado pero soy un poquito escéptica la peor decisión que tú puedes tomar en tu vida es buscar refugio en otra persona porque lo que tu corazón está haciendo es sustituir ese vacío por otra persona que crees que medio lo va a llenar y eso no es sano porque no sanas heridas no permites que ellos entre en ese momento de tu vida a restaurarte y enseñarte lo que te quiere decir pero tú tienes que asegurarte de cumplir estos procesos para tú estar bien el cuarto consejo aquí sería el tema de perdonar perdonar hay mucha gente que te lo puede explicar mejor que yo pero perdonar es un paso tan importante porque es lo que te permite continuar es lo que te permite después de haber vivido como ese luto y después de entender que tienes que pasar este sufrimiento solo o sola perdonar es el siguiente paso yo no te recomiendo que tú te apresures a perdonar en el sentido de que bueno no es que vas a maquillar una venganza y que vas a odiar a todo el mundo eso tampoco es así pero sí creo que es importante vivir los sentimientos aceptarlos y ponerlos delante de dios para después poder perdonar yo sé que algunos van a saltar de que me van a decir no claro claro que no porque perdonar es una decisión tiene que hacerse rápido sí pero en cuestiones del corazón yo he visto cómo puede ser perjudicial que uno diga bueno yo a mí hiciste algo horrible pero yo te perdono y sigo adelante porque hay sentimientos que se queden allí que no salen entonces es importante vivir el luto entendiendo que tú vas a perdonar y que vas a tomar esa decisión pero que necesitas que todo eso salga y tomar la decisión de perdonar en tu corazón hace pero una vez leí una frase que decía perdonar es tan difícil pero lo podemos hacer porque él nos perdona y eso nos enseñó a perdonar pero perdonar para el ser humano es tan difícil porque implica que tú estás renunciando a querer una mala consecuencia para aquel que te hizo daño no sé si se entendió pero el punto de esto es que perdonar es complicado porque perdonar implica no solamente decirte te perdoné si no es te perdoné y no espero que te pase que tengas una consecuencia por lo que me hiciste o te perdoné y no necesito que me pidas perdón porque tú entiendes que la redención a lo que alguien más te hizo o de lo que tú hiciste porque en este caso también puede ser contigo mismo viene de dios él es el único que te puede genuinamente dar esa redención y de esa situación que tú tanto anhelas y necesitas o que uno siente que necesitan este tipo de procesos un consejo de oro es de oro el que les quiero dar sobre todos los primeros meses de la ruptura aléjate mucha gente quizá te puede presionar y decir no pero si ya lo perdonaste o la perdonaste pues porque no eres porque no eres su amigo o porque no eres su amiga o porque no conviven y eso no es sano la biblia dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida y aquí entra un poco ese versículo aunque ese versículo aplica para muchas cosas y es el hecho de que nosotros tenemos que entender que sacar una persona con la que quizá hemos tenido alguna relación sentimental es como muchas veces arrancar una calcomanía y eso cuesta y a veces quedan como pedacitos de esa calcomanía si nosotros queremos hacer esto de la mano de dios y queremos genuinamente que nuestro corazón vuelva a ser restaurado por él una de las cosas que tenemos que hacer es guardarlo y una de las cosas que tiene que ver con eso es apartarnos un poco a esa persona yo no digo que vas a tener que apartarte por siempre o de repente si está en tu misma iglesia bueno que te vayas para siempre no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que a veces hay personas que estaban en la realidad de nuestro corazón y ya no están y también tienen que dejar de estar en la realidad de nuestra vida para que ese proceso sea efectivo así que no trates al principio de ser amigos o no dejes que esa persona te presione para que sean amigos eso normalmente no funciona muy bien yo creo que no en todas las rupturas se puede volver a ser amigo de la persona en algunas quizás sí pero tiene que pasar tiempo y procesos para que eso pueda pasar así que mi consejo de todo corazón es que trates de alejarte de ese círculo quizás hacer nuevos amigos y si no tienes otra si no tienes la opción de 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 quedarte en tu grupo porque implica ver a esa persona bórralo por favor de las redes sociales si puedes borrar el teléfono yo sé que todo esto parece muy extremo pero si tu corazón en este momento está roto y necesita ser restaurado para olvidar o para salir de la vida de una persona tienes que hacerlo y vas a ver que que dios va a honrar esa obediencia y vas a estar en una situación de muchísima más sanidad emocional para continuar tu vida a veces sucede que cuando nuestro corazón no está en el lugar adecuado cuando estamos en una relación no sé si nos pasa un poquito más a las mujeres aunque sé que hay hombres que también les pasa nos perdemos a nosotros mismos entonces una cosa que tú puedes hacer si estás recuperando de la sanidad de tu corazón es pedirle a dios que te dé nuevos sueños que te dé nuevas metas enfocarte en hacer aquello para lo que estás llamado recordar que estás vivo y que la vida es hermosísima y que no dependía de esa relación que se terminó sino que depende de la razón por la cual dios te puso aquí en la tierra y el amor que dios derrama sobre ti todos los días entonces trata de hacer actividades que eso también va a implicar conocer a gente nueva trata de distraerte trata de sentirte útil para la sociedad trata de buscar momentos en los que tú puedas retomar sueños que quizá habías dejado o adquirir algunos nuevos tu valor como persona no depende de la inhabilidad que haya tenido alguien para para ver ese valor es decir si alguien te dejó o alguien te rechazó o alguien te hizo algo que te hirió muchísimo y por eso tuviste que terminar una relación por favor no sientas que eso habla de quién eres tú y de cuánto vales no te eches la culpa o el 100% de la culpa de eso porque tú sigues siendo igual de valioso y valiosa para dios tu valor no depende de que alguien actúe como si no valieras tu valor no depende de lo que alguien piensa de ti o de si tus relaciones fracasan o no tu valor depende de el precio que jesús pagó en una cruz por ti céntrate en recordar eso si tú sientes que tu autoestima está por el piso pídele a dios que te ayude a verte como él te ve es algo que él va a ser y va a ser parte incluso de reconstruir tu corazón yo te puedo garantizar no porque lo diga yo sino porque lo dice la biblia que él va a juntar todas las piezas de tu corazón y tu corazón va a volver a estar completo